Bienvenidos a Mykonos ¡Buenos días! Recién venimos llegando Adivinen dónde A Mykonos Llegamos recién a Grecia Mykonos, nuestra primera parada aquí Es una isla preciosa Una de las islas más famosas aquí en Grecia Y es la primera vez que vengo Así que estoy muy feliz, muy ansiosa Llegamos recién al hotel La mejor parte es que hace un calor increíble Hacen como 28 grados Hay un sol precioso Y era justo lo que necesitaba Escaparme de la lluvia Amo Amsterdam, amo Holanda Pero la lluvia ya me tenía un poco loca Y necesitaba urgente una dosis de sol a la vena Así que ahora me voy a ir a cambiar esta ropa invernal Y me voy a poner un poco más ad hoc aquí para este día tan bonito Son las 3 de la tarde y recién nos estamos instalando acá en el hotel Ahí les voy a mostrar un poquito más todo el lugar, cómo se llama, etc. Pero Sammy está durmiendo ahí atrás Entonces por eso no quiero hacer mucho ruido ni nada en la pieza Así que me voy a ir para afuera a la piscina después de vestirme Lo que pasa es que tuvimos el vuelo a las 7 de la mañana Desde Bélgica, desde Bruselas Fue una noche que no dormimos nada Así que por eso Sammy llegó a dormir ahora Pero yo me voy a ir a dormir a la playa o a la piscina Porque la pieza no me quedo ni muerta Bueno, ahora me voy a ir a cambiar Voy a ir a la piscina Salir un poquito del sol mientras Sammy duerme Y nos vamos a encontrar después por ahí Así que ahora cambio de look Ya, ahora sí nos vamos a la piscina Me dormí una siesta en la piscina que no se imaginan Demasiado rico Así que ahora me voy a duchar Y vamos a ir a conocer el town Como el centro de Míkonos Ahí donde está parece que todas las tiendas Y todo lo que hay que ver Así que los dejo con el que se acaba de despertar Sammy Music Mira, chicos Mira, mira, mira El, um, view Yeah Wow Loca, ¿no, chicos? Es a Míkonos Míkonos en Grecia Míkonos 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 Bueno, tomamos el bucecito de acercamiento Desde el hotel al centro de Míkonos Y aquí estamos Muy lindo Recién estamos entrando Donde se suponen que están todas las tiendas Restaurantes Y lo que más importante necesitamos hacer es Comer Bien Hemos comido nada desde la mañana en el aeropuerto a las 7 de la mañana Así que ahora lo primero que vamos a hacer es buscar un restaurante donde podamos comer algo rico Míkonos 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 Y se fue el sol, se fue el día aquí en Mykonos No lo aprovechamos mucho la verdad porque llegamos tarde Pero tenemos varios días aquí Así que a los siguientes días vamos a estar explorando más de la isla Y para terminar el día nos compramos un heladito aquí en el Cerro Bambini Gelato y yogur Yo me compré uno de sandía y Sammy se compró uno de Kinder Bueno ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenos días a todos! Amanecimos hoy día nuevamente aquí en Mykonos El día está increíble Bueno, como siempre nos levantamos 10 minutos antes de que se acabe el desayuno Así que estamos muy apurados para ir a cansar a comer algo Así que vamos, vamos a tomar desayunos Amito, let's go, say good morning Good morning, I'm fixing my pantufla Tú eres hawaiana Jajajaja Mi jajaja Mi jajaja está rompida Sí Bueno, ¿vamos? Sí, ¡vamos, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, estamos en la lane! ¡Vamos! No, es lo que no me lo olvidó Es lo que olvidé ¿Debo haber olvidado? Volvió a ponerme zapatos y vine así ¡Niami, ñami! ¡Toda esta comida! ¡Wow! ¡Wow! ¡Está bonito! ¡Mansoplato! Este es mi favorito de queso Sí, feta cheese Es típico de aquí de Grecia Y el feta cheese es lo más famoso aquí Aceitunas negras Aceitunas negras Son más moradas esas Pero miren lo rico toda la comida Esta es mi ensalada griega con pancitos Y no hay nada más rico Esto es mi placer culpable Miren, está delicia El yogur griego Uy, qué cosa más rica Si lo juro, es lo máximo ¡Muy bien! Y el yogur griego con el like Porque hay dos tipos Y con miel Exquisito Buen apetit Buen apetit, mami ¡Muy bien! No hay nada más rica Comimos mucho, me dormiría ahora una siesta Pero no lo vamos a hacer Bueno, antes les quería mostrar un poco Porque se me había olvidado Mostrarles la pieza donde nos estamos quedando El lugar y todo eso Así que ahora les voy a mostrar Nos estamos quedando en un hotel que se llama Utopia, que es de una línea de hoteles Que se llama Myconian Collection Ellos tienen varios hoteles Aquí en Myconos y este, el Utopia Es uno de ellos Les voy a mostrar la pieza, ahora que está ordenadita Esta es la cama Ahí hay una silla Otra silla La tina Aquí está el baño Queda como media hora en auto del centro de Myconos Tiene un bucecito Que sale cada una hora Y te lleva al centro Después te trae de vuelta Nosotros estamos colaborando con este hotel Colaborando significa que Bueno, ellos nos dan un par de noches gratis Aquí para que nosotros nos quedemos Y a cambio nosotros subimos fotos en Instagram Stories Y todas esas cosas Obviamente también hay lugares mucho más baratos para quedarse Nosotros tenemos solamente colaboración con este hotel acá en Myconos Así que para nuestros siguientes días Encontramos en Booking Esa página que les había recomendado Acuérdense Encontramos un deal muy bueno Nos vamos a quedar en un como hostal O más bien es como una casa que arrienda las piezas Y encontramos uno Que nos salió 100 euros Las tres noches En una pieza privada Así que buenísimo Muy barato Para estar ubicado en el centro Como ven Igual pueden encontrar cosas baratas en Myconos Lo único que tienen que saber Buscar Y ya estamos aquí nuevamente En el centro de Myconos Vinimos a sacar un par de fotitos Justo ahora la puesta de sol Así que vinimos a recorrer A comer algo también Y me puse este lindo vestido azul Para sacar unas fotitos Aquí en el centro Que probablemente las van a después ver en mi Instagram Así que acuérdense de seguirme en Instagram Bueno, estamos caminando ahora por este paseo Que se llama Little Penis Porque está justo alrededor del agua Aquí está el mar Y aquí está lleno de restaurancitos Bares Entonces aquí en la noche La gente viene Se sienta en el bar Ve la puesta de sol Y eso Miren, les quería mostrar Este es el mapa de Myconos Esta es toda la isla gigante Y donde está el centro Es aquí Solo esta es la zona Donde están todos los restaurantes En el comercio La vida nocturna Y el resto ya son playas Que uno puede ir visitando Una acá Otra acá Otra acá Vamos a ir a una playa Que nos han recomendado mucho Que es Paradise Beach Se supone que ahí Hay como buenas fiestas En la tarde Después del sunset Así que bueno Hay que ir a probar Hay que ir a ver Qué tal las fiestas Vamos a ver Si realmente son buenas Este es mi outfit Para hoy Toda de blanco Para estar a tono Con la ciudad Una chiquitita Y este enterito Bueno Vamos Ahora sí Bueno chiquillos Ya llegamos aquí A Playa Paradiso Ya está medio oscuro Porque ya fue La puesta de sol Y se suponen Que aquí está la fiesta Está el carrete Está la party Así que estamos caminando Ahora a un bar Que nos dijeron Que se llama Tropicana Y ver qué tal Nos compraba Unas cervecitas ahí Como en un quiosquito En el camino Y vamos a ver Qué nos espera la noche Go 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Nos vamos a ir a tomar el bus para ir al hotel Mucho viaje, me quemé mucho Hoy día estoy roja Estoy roja Sí, a mí también Nos quemamos mucho Aparte que son como las 2 de la mañana Y sigue el calor demasiado Estamos aquí todavía en Choripolera Con mucha calorcito en Míkonos Bueno, estas fiestas en el bar Terminan tempranito Parten como las 6, 7 de la tarde Y terminan a las 2 de la mañana Así que, bueno Es hora, estamos caminando por aquí Por el centro Vamos a comer alguna cosita Y nos vamos al hotel Bueno chicos Voy a cerrar el vlog acá Ya estamos de vuelta Fue un día muy entretenido Ahora llegó la hora de dormir Mañana tenemos que hacer el check out De aquí del hotel Así que tenemos que levantarnos tempranito Hacer las maletas A aprovechar el desayuno Y nos vamos Espero que les haya gustado este video Espero que les haya gustado Míkonos Todavía nos quedan varios días acá Así que van a seguir los vlogs acá Y bueno, ya saben Si les gustó Denle like Suscríbanse a mi canal Y nos vemos En un próximo video ¿Algo que quieras decir? No Espero que les haya gustado este vlog Míkonos Suscríbanse Chicos Chao